Bueno, pues he hecho esto. Puedo locutar y tener algo de movimiento sin tener que sacarme del pijama, lo cual está bien. Si queréis alguno de estos, yo que sé, pedidmelo y os lo hago de gratis, yo que sé, soy subnormal. Así que bueno, resulta que en pleno auge de inflacionista provocado mayormente por querer repartir beneficios empresariales, el mayor culpable de la escalada de inflacionista de ahora, pues básicamente que esto está más complicado. Todo empezó con el aceite de girasol y entonces vamos a subirlo todo. También que añadimos a las complicaciones de la cadena de suministro o las capacidades de las limitaciones para llevar productos de un lugar a otro en un globalizado. Una cadena de suministro es muy débil y esto es lo que pasa. Y así que alguien dice, pues oye, voy a intentar sacar publicidad de esto. Compromiso Carrefour, yo estoy a tope si las empresas deciden sacrificar beneficios en costa del bien, porque sería lo que debería hacer socialmente. Y aquí han dicho, pues venga, vamos a traer 30 productos básicos, vamos a hacer que 30 productos den una cesta de menos de 30 euros, según ellos. Bueno, eso dirá ya desde la tarjeta Carrefour, evidentemente, para que así te salga bien de presión. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que las familias están cambiando. Pasa que no todos tenemos la misma cesta de la compra. Porque vamos a ver lo que tiene esto. Porque según el directo de la paridad y según un comunicado expreso de Carrefour, que llevan varios días preparándolo, o para así, no tener que tener una acumulación por parte del Ministerio de Consumo, dicen, pues vamos a sacar nuestra cesta. ¿Y qué es lo que sale? Pues sale una puta mierda. Salta cosas que les da igual. Les da muy igual. Suave de entrar, suave de antes, refresco de cola, galletas y ni un alimento fresco. Lo que no hay en igual alimento fresco, lo puede entender. Porque están más sujetos a los costes diarios. Pero me son los huevos. Tendría que haber alguna forma de productos frescos. Control de precios y apropiarlo todo hasta los cojones. Esa es mi opinión. Si queréis más comentarios, pues yo que sé. Pedísselos a cualquiera que sea mejor que yo, que es muy fácil. Así que, entre otras cosas, como Carrefour, os aprovecháis si quieren aprovechar para sacar una buena imagen, a pesar de que es un supermercado, haya servido el precio de esta forma soberana, abusiva. Pues dicen, pues vamos a intentar hacer que puedes obtenerte una compra por 30 pavos. Y atención, esto empieza el lunes 12 de septiembre y hay una prueba piloto en tres cantos. Madrid, pues bueno. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esto es lo que tienen de productos que Carrefour considera básicos. Ten en cuenta que esto es lo que Carrefour piensa que es lo que necesita una familia. Bastoncillos. No, no cogeis bastoncillos. O se trae infección en los oídos. Así es como yo tengo otitis. Con presas. Bueno, vale. El concepto de que las familias han cambiado, pues eso ya, como veas. No solamente que no todas las familias tienen mujeres, sino que hay muchas veces que una familia, por ejemplo, de adultos o de 65 años, una mujer que ya ha pasado la menopausia, pues no necesita con presas. Gel de baño. Bueno, yo qué sé. Pañales dry nights, pijama pads, jumbo packs. Esto es lo más caro de todo. 15 euros por unos pañales. Que no es por nada. Que hay mucha gente que no tiene hijos. O que si los tiene hijos, no son bebés. Papel higiénico. Deje con detergente. Lavavajillas, supongo. Suavizante. No todos usamos suavizante. Café molido. No todos. Toma. Vamos. Pues café por la mañana. Hay gente que quiere estar un poco más sano. Chocolate blanco. Algo completamente innecesario. Mermelada de melocotón. Que no es mucho mejor. Cornflakes. Bueno, al menos es un desayuno. Más o menos. Galletas maría. Que tan bueno. Pan de molde. Que eso no es pan ni es nada. Pan de hamburguesa. Pan de hamburguesa. Porque claro. Tenemos que comer hamburguesas. Y con qué lo queríamos. No lo sé. Pues con galletas. O atún en aceite de girasol. Supongo. Si lo compactas mucho. Copos de avena. Que vamos a ver. Esto es sano. Se tendría que mencionarse más avena. A que se deseprocesar. Eso es cierto. Pero que sabe. Pero que sabe. Serrín. Refresco de cola cero. Refresco de cola. Vamos a verlo. Voy a acercarme. Que puede hacer esto. No necesitamos refresco de cola. En una cesta. Habitual. En serio. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién? 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 Voy a poner en pequeñico. Sal fina refinada. Bueno. Atún en aceite de girasol. Aún. Espárragos. Espirales de pasta tricolor. Bueno. Es solamente un paso mejor que la pasta nada más procesada. Pero bueno. Arbodeja de sasa de tomate precocinado. A 2,75. Que hoy me las he tomado. De la Aldi. Y no me ha costado ni euro y medio. O algo así. A 2,75. Harina de trigo. Harina de trigo. O tú tienes una máquina para hacer pasta. Qué asqueroso. La harina está muy bien de precio. O la harina de la... La harina te sirve. Maiz dulce. Bueno. Guisantes finos. ¿Qué? Champioles examinados. Vinagre de vino. Pues vale. Pero no vas a estar gastando tanto vinagre. Un litro de caldo de pollo. Porque claro. En pastillas no. Que eso es pecado. Y aceite de girasol. Un litro. 2,54. Dios mío. La inflación. Cómo duele. Cómo duele. Que pobre. Poco se expropia. Empezando con que aquí lo único que te haces es un algún que otro desayuno. No hay leche. Porque a menos que lo metas los meriales en té sabor del limón. Pues aquí no vas a poder hacer mucho. Como mucho podrás hacer. Pues. Un revuelto con el atún. Los guisantes. Los champiñones. Si los espárragos. Aún. Si eso es lo que está riquillo. Pero el resto de cosas. Partamos con que los bastoncillos no son necesarios. Partamos. Seguimos con que no todas las personas tienen una mujer que menstrua en el hogar. No en serio. ¿Qué? Unos pañales. No todos tenemos bebés que necesitan pañales. No. Podemos necesitar una familia a que tenga adolescentes. Y esto me lo quieres poner como una cesta. Tipo. Que todo el mundo puede necesitar a mayor o menos forma. A ver. Vámonos. No señor. No. Esto es lo que es. Es un intento. O de que tras el aviso. O de Yolanda Díaz. De avisar. De que querían. Regular los precios de los productos básicos. Que te puede gustar más o menos. Lo que han hecho los de Carrefour. Es decir. Pues venga. Vamos a hacerlo nosotros. Antes de que venga la evaluación del gobierno. ¿Y qué es lo que sale? Pues a mí es lo que se quieren quitar de encima. Porque esto no tiene sentido. A mí. Tú no tienes sentido. Que cada semana. Me coja un rollo de papel higiénico de dos capas. O unos pañales. O un paquete de bastoncillos. O todo un gel de baño brutal. O frutal. Porque yo no me gasto. O todo un litro de gel de baño. O en una semana o en dos semanas. Que eso me dura tres semanas como poco. Y eso duchándome cinco veces a la semana. O porque el fin de semana estoy todo perraco. O los conflits. Pues bueno. Oye. Oye. Es lo que hay. Pero no hay ni siquiera leche. Tú puedes perfectamente quitar de los pañales. Y poner algunos paquetes de leche. O podías saber eso. Pero no. Tenías que darte el marketing de 30 productos por 30 euros. Pues esto es un intento burdo. Y patético. Muy patético. O de intentar evitar regulación gubernamental en una época de crisis. Y lo peor. Es que quieren sacar esto como si es algo que tú o aquí ahora lo pudieras sacar. Es que en serio. Es que yo cada vez que leo esto. Lo de los pijamas. Pañales. Drain ice. Pijamas. Pants. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Qué clase de proceso? Dijo. Vamos a hacer un atestativo para todas las familias con pañales y con presas. Vamos a ver. No decántalo. ¿Por qué me haces esto? Porque podías haberte sacado un par de días. Y no tienes que llevarlo 30 productos a 30 euros. Podías llevarme cualquier casado. Llamado como bolsadip. O carro tipo. Yo qué sé. Algo mejor. Que recomendarme pañales. Esa persona que igual son unos putos adolescentes. Es de mí. Y en. Que no es la de sus padres. Y tienen que ir con el dinero de la beca o con el que lo pasan sus padres. O lo poco que ganen un trabajo de la media jornada que sea horrendo. Y les va a hacer por favor de esto. Vamos, no me jodas. Esto determina que los de Carrefour no están en este mundo. Que se han sacado esto. Para hacer la publicidad. Y al menos no se han sacado algo. Pero es que no se han esforzado nada. No se han esforzado nada. Esto es lamentable. Y deberían darle 5 collejas a la gente que ha sacado esto. Porque ya llevo 3 horas leyendo esto. Y yo pienso. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿En qué hemos fallado? Para que un directivo de alguien que debe saber todo lo que consume de forma típica en la familia. Me saque esta promoción. ¿Por qué? Estoy cansado. No voy a editar esto. Venga, lo voy subiendo. Venga, hasta. Adiós. Adiós.